Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mika Eris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Normalmente cuando traigo esta clase de vídeos es para hablaros de obras de grandes autores de nombre muy reconocible, casi siempre vienen del otro lado del océano Atlántico, y sus obras vienen a través de editoriales que a su vez están en contacto con grandes editoriales internacionales, y bueno, normalmente no requieren de demasiada promoción. Pero más rara vez traigo a este canal obras, libros, cómics, que son de autores más pequeños, más nobeles, y que o bien se están estrenando en esta industria, o bien han buscado su propia forma de hacer que su obra llegue al público. Y este es uno de esos casos. Hoy vengo a hablaros de Lightbringer, o Portador de Luz si queréis decirlo en español. Este cómic es obra de Nixarim, porque así se conoce a su autora en redes sociales. Y antes de hablaros de esta historia de proporciones bíblicas, guiño guiño, creo que voy a hablaros un poquito de la estética, porque, o sea, mirad esto. La portada, que lo he dicho, esto es obra de Nixarim, está escrito y dibujado por ella, así que esto... ¡Esto lo he hecho ella! Está chulísimo, estéticamente es precioso, es de tapa blanda, es muy... Está muy guay tenerlo en las manos. Además tiene como esta forma así, tirando a rectangular, normalmente los libros son más tirando a alargados hacia arriba y este es hacia lo ancho, y mola mucho. Además, trae dos regalos muy chulos, que son un marca páginas a juego con la portada, y una pegatina con los dos personajes principales de la historia, así que mola un montón. Pero bueno, no os entretengo conmigo en modo fan, porque tengo que hablaros de esta historia. Lightbringer nos cuenta la historia de dos personajes en dos líneas argumentales diferentes, y en dos líneas temporales distintas, pero que están conectadas entre sí y sus protagonistas son también más similares de lo que parece. Los personajes principales son, por un lado, Lucifer, el ángel que creó las primeras luces del universo, y por el otro lado, Lilith, la primera mujer humana. Ambos personajes son, lo dicho, muy distintos en muchos de sus aspectos, pero también tienen similitudes muy esenciales. En cierto modo, ambos se enfrentan a un entorno que no parece estar hecho para ellos necesariamente, sino para el disfrute de otros. Y por ello, tanto Lucifer como Lilith tienen que encontrar la forma de tomar el control, por así decirlo, de su propia historia y encontrar qué lugar es el que les corresponde y junto a quiénes les corresponde, si eso tiene sentido. Es una historia muy interesante, tiene un montonazo de personajes increíbles. Hay un montón de momentos badas, momentos graciosos, es una historia que no tiene miedo de acercarse al drama y a momentos y temas adultos, pero tampoco le tiene miedo a las escenas más ligeras y con más humor, y el humor que maneja Lixarin personalmente es uno que me hace muchísima gracia, así que no tengo ninguna queja. Los personajes son de lo más diversos, sus diseños son increíbles. En general, este cómic es una gozada visual, está en inglés, está pensado para un público así más, tirando a internacional, pero en caso de que os interese leerlo en español podéis, porque en las redes sociales de Lixarin se pueden encontrar las actualizaciones de esta historia tanto en inglés como en español. Y aquí viene la parte interesante, porque esta es una historia que no está acabada, es una historia que se sigue actualizando. De hecho, los tomos que hay publicados no se limitan a este. Hay tres en total, cubriendo el capítulo 1, y cada portada es mejor que la anterior. Y no lo digo en plan menospreciando a esta, sino al contrario, elogiando que cada una es mejor que la anterior. Y después de escuchar todo esto, seguramente os estaréis preguntando si podéis todavía conseguir este cómic. Y yo respondo, bueno, pues creo que podréis, porque ahora mismo los tomos de la segunda edición se están enviando, por lo que sé, y todo apunta a que una vez que ese proceso termine, habrá una reposición, o sea que... genial. Además, y esto va para aquellos que viváis en España, en el hipotético caso de que vayáis al Salón del Manga de Barcelona, es muy probable que os encontréis allí contenido, cómics, ilustraciones y un montón de cosas, obra de Nixarim. En la descripción de este vídeo os he dejado los links a las diferentes redes sociales de la autora, porque ahí es donde ella actualiza su contenido, donde sube comisiones, ilustraciones conectadas con la historia de Lightbringer. Hay un montón de imágenes, tanto del propio cómic en sí, como de personajes, o bien que aparecen en la historia y que luego tienen una ilustración oficial súper chula, o bien que no aparecen todavía en la historia, pero que están conectados con ese universo, y está genial. Y esto es interesante, porque es una historia que al final conecta con elementos esenciales de religiones que todos hemos escuchado alguna que otra historia, alguna que otra vez, ya sea la cultura popular o donde sea, pero que tiene su propio universo, su propio funcionamiento, las diferentes interpretaciones de diferentes personajes, y como amante del lore que soy, tengo que apreciar esa riqueza de contenido. Si tuviese que darle una nota a esta historia, sería un 9,5. Y la única razón por la que no le pongo el 10 es porque todavía no está terminada, lo que quiere decir que estoy expectante por ver cuál es la imagen completa para poder dar mi calificación final. Aunque de cierto modo esa expectación y esa emoción y esas ganas por ver cómo acaba, hacen que tenga más ganas de darle un 10, porque es una historia que me tiene enganchado y que llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo. Así que, lo dicho, es muy buena. Os he dejado links en la descripción, podéis echarle un ojo y podéis verlo por vosotros mismos. Y hasta aquí mi reseña. Espero que os haya gustado, que os deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.